Pero sí que podemos incorporar cosas naturales y eso va a tener efectos positivos en nuestro estilo de vida y en nuestra felicidad. Una pregunta, porque aquí en el programa lo ve gente de a pie, por decir una manera, y pueden decir, uy, alimentación viva, ¿qué es eso? No se comerá las cucarachas o cogerá y se comerán los animales vivos, ¿no? ¡Qué asco! ¿Qué es alimentación viva? ¿Cómo definirías? Vale, pues la alimentación viva o también llamada alimentación crudivegana, en inglés el término raw food, es una alimentación vegana, es decir, no hay nada de origen animal, ni huevos, ni lácteos, ni obviamente carnes, pescado y también es una alimentación que no está cocinada. Entonces, por eso la alimentación se dice que está viva, porque conserva vivos todos los nutrientes, todas las enzimas, todos los antioxidantes. Entonces, es el tipo de alimentación más fisiológica, más natural. Se toman los alimentos tal y como se da las naturaleza, sin procesar, es decir, sin cocinar, pero tampoco ningún tipo de alimento procesado, ni transgénico, ni adulterado. Es todo tal y como nos lo regala la naturaleza, con todos los beneficios que eso conlleva. O sea, la crisis para los mercados de alimentación. Totalmente, claro. Aquí se rompen muchos paradigmas, se están rompiendo muchos esquemas, ya no solo alimentarnos a base de comida vegetal, que tú a cualquier persona hoy en día le dices que eres vegetariano y lo primero que se echa las manos a la cabeza diciendo te van a faltar nutrientes, hay que comer de todo, de dónde tienes las proteínas, sino que además no estás comiendo ningún alimento procesado. O sea, yo no compro, bueno, ni desde yogures obviamente porque es de origen animal, pero cualquier cosa que esté procesada, que esté en una bolsa. Bueno, hoy por hoy, por suerte sí que hay ya cada vez más empresas conscientes que están envasando productos naturales. Entonces, sí que hay veces que puedes comprar ciertos productos, las semillas vienen envasadas, hay ciertos productos que claro que están envasados, pero que son naturales. Pero claro, aquí toda la industria alimentaria de los transgénicos envasados, químicos, aditivos, todo lo echamos por tierra. Entonces, es una alimentación sana para ti, pero también es sana a nivel medioambiental, es consciente a nivel económico. Entonces, es construir un modelo sostenible en todos los sentidos. Entonces, es un modelo sostenible en todos los sentidos.